Bien chicos, hoy vamos a iniciar a ver lo que es el ciclo for, de los ciclos que hemos visto, sería el último que nos queda, entonces vamos a checar eso, entonces ahora lo que vamos a saber como tal es la estructura del for, entonces tenemos un for, bueno escribimos la palabra reservada for, después nuestra variable que va a obtener el valor que nosotros vamos a poner a continuación, después del in podemos poner una especie de lista, miren de esta manera, acuérdense que después de esto ponemos el do y después del do y antes del don, ponemos todas las instrucciones que nosotros querramos hacer cada vez que se esté reiterando esto, entonces vamos a poner este signo de pesos y ponemos do y ya está, si se fijan nos imprimió todo lo que se encuentra aquí, es muy importante, es muy importante este, tomar en cuenta que el for, este, bueno, esta pequeña lista que se encuentra aquí tiene que estar separada por espacios, si, es una de las formas que se puede utilizar el for, ahorita veremos, más continuación veremos, este, más, más formas, pero esto es una forma de que si, si vamos a poner, vamos a poner una lista, tiene que ser separada por espacios, si, las comas, punto y comas, todo eso no, no sirve como separadores para, para el for y hay que, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, no, porque es algo importante que tenemos que ver, no, ahora, este, la siguiente forma que, que, que vamos a checar del for es que podemos, este, escribir como una especie de rango, utilizando, este, los corchetes, este, le podemos decir el rango al que nosotros queremos que, que vaya el for, no, bueno, que esté iterando el for, entonces, hacemos exactamente lo mismo en el anterior, y, si se fijan, pues nos está imprimiendo el, del 1 al 10, no, es como una especie de lista, es más o menos esto, pero, pues, sería muy cansado poner los números del 1 al 50, no, en caso de que nosotros quisiésemos, este, en, en, este, iterar un, bueno, que se esté ejecutando un for cada, cada 50 vueltas, no, entonces, esta es una forma más fácil para hacer este tipo de secuencia, no, ahora, lo que, lo, lo que podemos hacer es, este, alterar esta secuencia, eh, el número de pasos que puede dar para cada número, es decir, si se fijan aquí, pues dio, este, un paso para cada número, o sea, 1, 2, 3, 4, es un paso para cada número, no sé si, si, si me doy a entender con eso, igual, si tienen, pues me pueden preguntar, ¿no? Entonces, escribimos el for para darnos cuenta exactamente qué fue, qué es esto a lo que les estoy explicando, le vamos a poner un 2, para que haga saltos de 2 en 2, ¿sí? Entonces, doy enter, do, y ya está, si se fijan, hizo saltos de 2 en 2, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, el 10 ya no lo imprime, porque ya no es parte de este salto, ¿sí? Esta es una forma de, de, de iterar, este, con la ayuda del for, ¿no? Perdón. Entonces, este, no solo podemos poner números, también podemos poner, este, strings o, o cadenas de texto, ¿no? Por ejemplo, y, in, no sé, podemos poner file, 1, file 2, file 3, ¿no? Entonces, echo, no, perdón, do, echo, signo de pesos, y, do. Si se fijan, este, el contenido de, de, de la i, pues va a ser el, el nombre de, de esto, o sea, va a ser, literalmente, este tipo de cosas, y lo va a tomar como una especie de string, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros también podemos poner strings. No, 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 no una letrita así ahí está además hay que borrar esto de aquí fíjense es exactamente lo mismo, no hay ningún problema entonces pero sería muy complicado estar poniendo el nombre de los archivos manualmente, por ejemplo si nosotros quisiésemos iterar este nombre estas carpetas, pues sería muy complicado ponerlas todas ahí una forma de evitar esto es poner for in asterisco do eco signo de pesos pi in do nos imprimió el nombre, para eso sirve el asterisco si nosotros quisiésemos especificar alguna ruta distinta pues podríamos hacerlo este nada más este implementando implementando lo siguiente ¿sí? for in signo de pesos abrimos paréntesis que cierra el paréntesis que abra ponemos ls hacemos esto bueno vamos a especificar la carpeta de descargas ¿no? don loads ok entonces damos enter ponemos do eco signo de pesos y el done ¿se fijan? nos imprimió todos los archivos que contiene el 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 directorio de descarga pero si nos damos cuenta pues como que hay una especie de 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 algo extraño ¿no? como unos guiones y three days grace break ¿no? está como que medio extraño debe de ser por las separaciones que tiene que tiene los archivos a ver vamos a ver ok me parece que si el problema es ese veamos como lo podríamos solucionar ¿no? ¿no? ¿n? ¿no? ¿no? Es por los espacios en blanco que hay A ver, vamos a intentar Lo siguiente Ahí está, si se fijan Ya sin utilizar el comando Este LS Ya podemos hacer Que se vea un poquito mejor Ya lo tomo como string No, habría que ver exactamente Cuál sería la mejor forma para poder Hacer que usando el LS Pues no esté tomando No esté tomando Los espacios Para que no se itere medio extraño Entonces Creo que es algo que se puede investigar Pero por ahora creo que es una buena herramienta Lo que acabamos de ver Utilizando el downloads Este Diagonal Asterisco Entonces Ahora Acabamos de ver Pues unas Varias formas de utilizar el for Pero eso no significa que sean las únicas También podemos Este Checar Este La forma Que hemos visto en otros lenguajes Que son tres apartados No sé si se acuerdan de eso ¿Verdad? Pero Vamos a checarlo Utilizando Dos veces paréntesis que abre Y dos veces paréntesis que cierra Poniendo estos espacios ahí Nosotros ya estamos indicando La primera parte Que es de asignación La segunda parte Es de Comparación Y la tercera parte Es de Aumento ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer esto ¿No? Como de c igual a uno Con su debido espacio Del lado izquierdo C Luego c menor Igual que cinco Después Este Ponemos C Más Más ¿Sí? Entonces ahora Enter Do Echo Si se fijan Funciona similar A un for convencional Este En un lenguaje Como C más más O Java ¿No? Entonces Así sería como Se aplica el for Este Bueno son varias formas De cómo se puede Aplicar Y Este El bash Pues Al principio Se pensó que Bueno al principio De esta sesión Tal vez se pensó que Que no había otra forma De utilizarlo Pero si se fijan También existe la forma Convencional ¿No? Entonces Este Pues Si no hay más dudas Yo creo que es todo Y los veo La siguiente clase Chicos Que tengan un buen día Y Cuídense